Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de los beneficios que tiene para nuestra salud el practicar deporte y en concreto el correr. Principalmente y como todos conocemos, mejora nuestra salud a nivel cardiorrespiratoria, nos hace tener un corazón mejor, más fuerte y nos hace sentir muy bien. Nos mantiene a tono, es decir, nuestros músculos y nuestros huesos se mantienen más fuertes si nosotros practicamos de manera recurrente deporte. A nivel emocional nos hace sentir muy bien, nos sirve para reducir la ansiedad, nos permite sentirnos libres, nos hace sentir felices. En definitiva, la práctica del deporte. Pero no solo eso, nos permite formar parte de un grupo, de una comunidad que tenemos un objetivo común y eso también nos lleva a practicar la disciplina. Por lo tanto, os recomiendo que practiquéis deporte cada uno a vuestro nivel, pero que no dejéis de hacerlo.